Un nuevo robo a un cajero automático fue reportado en Quito. Ocurrió la madrugada de este miércoles junto a una gasolinera ubicada en la avenida Eloy Alfaro, en el norte de la ciudad. Al poco tiempo, la policía ubicó a los vehículos utilizados en ese robo y detuvo a los responsables. Cinco personas aprendidas, cuatro hombres, una mujer, los mismos que no poseen antecedentes delictivos. Uno de ellos es de nacional extranjera. Para la desarticulación de esta banda se ejecutaron tres allanamientos, dos en Quito y otro en Machachi. Al interior del cajero automático proceden a romper la pared e ingresan al cajero. Y con una suelda autógena, que nuevamente tenemos esta modalidad acá en este tipo de eventos, proceden a abrir dicho cajero y sustraerse el dinero. Una cierta cantidad de dinero que se encuentra al momento en verificaciones. En el operativo se decomisó una pistola con logotipo de la policía que había sido sustraída a un uniformado en el 2017. Además se incautaron municiones, una alimentadora de fusil, dos vehículos y dinero en efectivo. Aún continuamos en investigación, tomando en consideración que habrían participado más miembros en este evento en horas de la madrugada. Este año en Quito se han registrado cinco robos a cajeros automáticos. Se investigará si los integrantes de esta banda están involucrados en robos anteriores. Alberto Luna, 24 horas.